Hola muy buenas amiguites de youtube bienvenidos a este vídeo y es más que nada para avisaros que como este fin de semana hay puntos dobles de experiencia para el Call of Duty Black Ops haré este sábado de 10 a 3 de la madrugada, quizás este más, un live stream con varios colegas, entre ellos Uniaser Mike que tiene un canal por ahí, lo voy a dejar en la descripción, ya tenéis en los eventos programados en directo también el evento así que se agradecería muchísimo que compartáis el evento con vuestros amiguetes y así que haya bastante gente viendo el live stream, así que nada, dadle a like, favoritos y nos vemos en el siguiente vídeo y dale a like, adiós